La gente se acerca con mucho interés, con mucha decisión. Me parece que esto confirma que el referéndum con relación a la ley de aborto es un reclamo de la gente en cuanto a que la gente quiere decidir sobre un tema tan importante. ¿Cuántas firmas se requieren para esto? Bueno, esta primera instancia, como ustedes saben, implica un 2% del padrón electoral, aproximadamente 52.000 firmas que deben recabarse en todo el país antes del 22 de marzo, porque hay un plazo de 5 meses para eso, pero bueno, yo diría que en función de los primeros datos de lo que ha sido la actividad de esta primera semana, porque esto empezó hace una semana, bueno, que ya estamos pisando las 10.000 firmas, todo indica que, bueno, sin aflojar, como se dice, y trabajando mucho, vamos a lograr el objetivo y después pasaremos a la segunda etapa que será la convocatoria que tendrá que hacer la Corte Electoral. Ahora, desde el oficialismo se dice que en caso de que se alcancen las firmas, que no se lleve adelante el referéndum en la misma fecha que los comicios. Estoy totalmente de acuerdo y el recurso de referéndum es lo que permite, es lo que habilita, porque precisamente la ley que lo reglamenta establece como condición que la celebración del referéndum no coincida con la elección nacional, sí coinciden los plebiscitos, que es cosa diferente. Yo creo que eso es bueno porque el referéndum es para resolver sobre un asunto específico y por lo tanto es bueno que no se mezclen las líneas y que la ciudadanía pueda resolver focalizando su atención en este caso en un tema tan importante donde además de votar o antes de votar tenemos que generar una instancia muy madura, muy civilizada de reflexión, de debate, de intercambio. Gracias.